Nos encontramos en el lugar del misterio, estamos en un sitio único de... Me encuentro muy mal, tengo ganas de vomitar, tengo ganas de estar sentado, que no, que no puedo estar ahí mal, ya que tú has hecho eso antes. Esas sombras negras que he visto pasar por la ventana, grandes, tú las has visto. Sí, coño, el salto que he pegado menos. El orbe negro. Eso es tan difícil de ver. Difícil, no, es que yo lo he visto, digo, pero esto existe. Fran tiene que estar bastante jodido, perdone la expresión. Yo creo que es la primera vez que me hace a mí esto en una investigación. Y así sea, y así será. ¡No, no, me madre! ¡Me la puta! ¡ no, me madre! Gracias por ver el video.